¡Música! Graves enfrentamientos se registraron durante el fin de semana en el sector de Carahue, en la región de la Araucanía, esto al interior de la faena de la forestal Mininco, en el fondo Santa Ana 13 Palos. Como resultado, resultó muerto uno de los integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco, Pablo Marchand Gutiérrez, de 29 años, y un trabajador de la forestal, Seferino González Marabolí, se encuentra grave en riesgo vital tras recibir un impacto en el tórax hasta el momento en el que estamos haciendo esta entrevista. Vamos a conversar precisamente de este tema con uno de los diputados por el distrito 23, que incluye a la comuna de Carahue, el diputado Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Gabriela. Gusto de saludarte. No estamos muy bien. No, no estamos muy bien aquí en la Araucanía. Y la verdad es que es mucho tiempo que estamos. Hace más de 23 años, cuando se quemaron los primeros camiones en Lumaco, donde el Estado debería haber pegado inmediatamente un golpe fuerte, se ha dejado de estar hasta ahora. Hace 23 años, la CAM fue la que hizo ese atentado a los camiones, y hoy, más de 23 años después, la CAM hace, según las palabras de Jaitul, que Mario murió en combate en un sabotaje a la forestal. Pero, Gabriela, no hacen sabotaje a la forestal, si lo que hacen es que le disparan a trabajadores inocentes, como Seferino González, de 65 años, que era el sustento de su familia. Y la verdad, habían otros 10 adentro, un container, muertos de miedo. No puedo decir la palabra chileneado, pero muertos de miedo. Y Carabineros, en cumplimiento de un mandato de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, que le obligó, dado que ya habían atentado en esta faena, Carabineros repelió el ataque. Y al repeler el ataque, hirió mortalmente a Pablo Marchand, y a otro más, que anda prófugo, herido. Y a mí me extraña lo siguiente, Gabriela, porque dieron por muerto al hijo de Héctor Jaitul. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Carabineros, ¿no le sacó la capucha a este muerto? Al lado de él estaba la M-16, un arma de guerra. ¿Por qué las personas dijeron que era el hijo de Héctor Jaitul? ¿Andaba ahí también? ¿Es el herido? ¿También andaba con una M-16? Porque si no le sacan la capucha, ¿por qué lo colocan como hijo de Héctor Jaitul? Si yo soy padre, ¿por qué recorro tantos kilómetros para ir a verificar si es mi hijo? ¿Por qué no me llamo por teléfono? ¿Por qué la hija de Héctor Jaitul, que es la pareja de este muchacho, no lo llamó a sus amigos también para saber si estaba? Entonces, terminemos con el cuento. Aquí, Pichún y también Michael Carbone nos dan a reconocer, digamos, de que la CAM, que es una asociación ilícita terrorista, tiene en su brazo armado la persona que maneja las ORT, es Nano Jaitul, hijo de Héctor Jaitul, lo dijo Juan Pichón, no lo dije yo. Entonces tú dices, bueno, si a la inteligencia, desinteligencia que hay en este momento, aquí en la Araucanía, le están diciendo, por fuentes abiertas, ¿cómo funciona la organización de la CAM, esta asociación ilícita terrorista, desde hace 23 años, dirigida por Héctor Jaitul, y que nunca la han llamado a declarar a Héctor Jaitul, siendo que incluso ha dado algunas muestras afuera del Tribunal de Temuco, en la cuarta apelación, en plena calle, llamó a un levantamiento contra las forestales, contra los agricultores, contra los ratifundistas, contra la gente de riqueza. Entonces tú dices, bueno, este personaje, que tiene toda una organización terrorista, porque es terrorista, cuando entras a causar terror a trabajadores y a dispararle, o a camioneros, ayer quemaron cinco camiones, en plena ruta 5 Sur esta mañana. De eso le quería preguntar, diputado, también la información es que ataque incendio en Ercilla, la ruta 5 Sur, kilómetro 584, por lo menos se habla de cinco camiones quemados. Eso es, cinco camiones quemados, una camioneta, y fíjate tú, en todo el gobierno, incluso me acuerdo las palabras de Blumen, cuando sucedió la vez pasada, la quema también, el camión en la ruta 5, va a ser la ruta más controlada del país, con el ejército, con carabineros. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si ellos mismos dijeron, y tú ves los titulares, vamos a quemar todo, ellos mismos dijeron, la gente de la CAM. Entonces, si la gente de la CAM está llamando a la subversión, y está llamando a quemar todo, el señor fiscal, por favor, sí, te la declararán a todos los que aparecen. Yo quiero ver a Juan Pichún declarando, a mi hija del Carbone declarando, a Héctor Yaitul declarando. Diputado Millado, ¿por qué la forestal en este lugar, en Carahue, la forestal Mininco, debía tener protección policial? Se hablaba de que habían dos carabineros, que en el momento del enfrentamiento justo había cambio de turno, por lo tanto llegaban dos carabineros más, es ahí donde se produce el cierre de caminos, según la información que he estado leyendo en la prensa, y es donde Pablo Marchand finalmente muere. Y lo mismo ocurre también con el trabajador Seferino. ¿Por qué había personal de carabineros ahí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ya anteriormente habían sido atacados, en mayo del año pasado, en agosto del año pasado, la faena forestal, donde también habían quemado contéineros, habían quemado, ¿cierto? Y habían afectado a trabajadores. Aquí la forestal es la dueña de los predios, pero quien trabaja son contratistas, son pequeños contratistas. La persona del bus es un contratista, la persona del esquíder, la persona del camión que queman, son pequeños empresarios. Y los trabajadores son de un contratista forestal, no son de la empresa forestal. Entonces, aquí hay un discurso al revés. Los que trabajan son personas honestas, de esfuerzo, ¿cierto? Mapuches y no mapuches, que trabajan, ¿cierto? Acerreando, cortando, hacheando, y también apilando. Seferino González era una persona que decía, y la cantidad de madera, digamos, de metro ruma que se iba, o la cantidad que era más grande, identificaba. Y era muy conocido entre ellos, una persona que nunca faltaba, trabajaba de martes, ¿cierto? A sábado, domingo, lunes, lo descansaba con sus nietos. Yo creo que aquí hay un tema que no lo han visualizado, y sobre todo los parlamentarios de izquierda, que se pueden aprofitar, ¿cierto? A decir, pobre el de la CAM, el terrorista de la CAM, que cayó en combate. Pobrecito. ¿Y por qué el trabajador? ¿No vale esa vida el trabajador para ellos? No va a dar los bienes, porque ellos dicen, los bienes dan lo mismo. Bueno, pasaron de la universidad al Congreso, nunca supieron lo que significaba ganarse la plata como pequeño empresario. Si aquí hay un tema de que esos empresarios están pagando la deuda, con esfuerzo, están dando trabajo, también es importante. Pero los trabajadores, Gabriela, para mí son tremendamente importantes. Los camineros de hoy día en la mañana, los cinco camineros, muertos de miedo, le dispararon también, uno quedó como un poco herido de una mano. Entonces, tú dices, bueno, ¿en qué país estamos viviendo en la Araucanía? Yo diría que en un país donde las personas van a un funeral, ¿y sabes cómo lo colocan en un funeral? Con armas de guerra, los cuidan. En las imágenes que están circulando, diputado, por ejemplo, en el portal de Radio Cooperativa, aparece con armas de guerra, custodian el féretro de Pablo Marchand, y efectivamente se ven a personas encapuchadas con armas, que yo no logro identificar, porque no sé de armas, son armas muy importantes. Hay una M16, hay algunas otras armas también, pero son armas de guerra. Es más, el arma que hirió, espero que no sea mortalmente, a Seferino González, es una, es 556, que es un arma de guerra. Y entonces, tú dices también, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar acá? Cada día es peor, fíjate tú, Gabriela, hace un mes, casi un mes, en la Araucanía fue noticia nacional, igual y mundial, ¿con qué? Secuestro, mutilamiento, torturas, desaparecimiento de cuerpo, que le echaban ácido, ¿dónde? En una comunidad, ¿cierto? Mapuche, en Coyipulli, donde María Ancalaf, es la persona que está ahí, a cargo de esa comunidad, junto con Víctor Ancalaf, su hermano, y no eran de ese sector, ese sector, le compraron tierra, hace muchos años, y ellos empezaron a hacer ahí un territorio aparte, donde ya, donde ya, uno se sorprende de cualquier cosa, y fíjate tú, Gabriela, eso está calladito, nadie más habla de eso, ya pasó. Por lo tanto, Seferino González, que espero se recupere, creo en Dios que va a tener fuerza para salir adelante, también va a pasar. Pero sí va a quedar, que poco menos que el carabinero asesinó al terrorista Marchand. Diputado, ¿por qué cree usted que el conflicto se concentra en las fuerzas? ¿Por qué siempre hablamos de las forestales? De alguna manera, la CAMP también habla de las forestales, como parte fundamental, incluso, del problema, y los ataques se están concentrando, precisamente ahí, donde incluso tiene que haber resguardo policial, ya no basta con guardias privados, sino que tiene que haber resguardo de las policías, para evitar situaciones que no se logran evitar, ya vemos lo que ocurrió el viernes pasado. A ver, Gabriela, hay un concepto errado en ese pensamiento. Yo creo que hay un conflicto, ¿cierto?, de distintas organizaciones como la CAMP, en contra de las forestales. Pero no es lo único de un conflicto. Acuérdense que en este año hubo ocho asesinatos, ejecuciones en la Araucanía, ocho. Como, por ejemplo, que era un agricultor, Olbal Casanoa, el sargento Benavides, y no es por un tema de las forestales, el sargento Benavides, el cabo Naim, no es un tema de las forestales, el cabo Naim, aquí, cerquita de Temuco, a la salida sur, la comuna de Paracas, yendo al aeropuerto. Y después, agricultores que le queman, hace dos días atrás, tres días atrás, a la familia que le quemaron sus casas patronales, que tenía de hace 70 años, Palma, la familia Palma. Oye, porque el hijo les disparó y salieron arrancando, porque entraron disparando, el hijo les enfrentó, y les disparó, salieron arrancando. Entonces, ¿dónde está el trabajador, cierto, del fondo Agua Buena, en Coyipulli, que le dispararon, que venía saliendo de su trabajo, le dispararon con arma de guerra? Todavía no se sabe, ¿cierto? Pedro Cabrera, no se sabe quién lo mató. Entonces, no es solo las forestales. Después, un parcelero, un parcelero ahí mismo, en ese sector de Coyipulli, también murió. O, lo que pasó con la entrada y registro en enero, ¿te acuerdas? El mismo día que mataron a Borbo Casanova, mataron, ¿cierto? al oficial de la PDI, con esos 850 PDI, que no pudieron ingresar a Temuco y Coyipulli, porque a balazos lo sacaron de adentro. Entonces, no es un tema solo de las forestales. Aquí hay un tema, ¿verdad? Que traspasa el tejido de la región de la Araucanía, y pasa también a Arauco, que es el narcoterrorismo, la ocupación territorial, el control territorial. Fíjate tú, Gabriela, que tú vas en el sector donde sucedieron estos hechos, en el sector de Tranapuente hacia Tirúa. Caragüe, tú te vas hacia la costa, a Nehuentúe, hay un puente que se hizo, y un camino turístico precioso, entre Nehuentúe, de la carretera de la costa, y vas por Tirúa, Kidico, y llegas a Cañete. Precioso. Pero ¿sabes tú quién controla ese territorio? Para militares. O sea, no lo controlan chilenos, no lo controlan los ejércitos de Chile. La Armada llega hasta Cañete, y de Cañete a Tirúa, los pobres carabineros. ¿Y qué pasa con el Estado, entonces, diputado Mejado? Se ha retirado, se ha retirado de acá. Si no tenemos Estado de Derecho, los agricultores, han sido, 688% en estos cuatro años ha crecido, en el último año solamente ha crecido las tomas de terrenos, las usurpaciones, 688%, pues, los agricultores ya no saben a dónde mirar. Y uno le dice a las autoridades, y dicen, no, es que, por favor, si existe, igual existía el Estado de Derecho, y las mismas leyes. Entonces, si tú dices, bueno, ¿cuál es la aplicación de esta ley? ¿Cuáles son las aplicaciones? Por si tú dices, el delito de usurpación. No es un delito. ¿Cierto? Pero la falta de atención de P, y reiteración, más todo. Entonces, por lo menos, cóbrale la falta, pues. No hay falta, no hay ninguna falta cobrada, absolutamente ninguna. Además, por segunda vez. ¿Usted cree que hay cierto, no sé cómo decirlo, temor, miedo, por parte del Estado chileno, a involucrarse en la causa mapuche, como se le ha denominado históricamente, que ahora, como usted nos dice, se ha mezclado con narcotráfico, ocupación, reivindicación territorial. ¿Qué pasa con eso? ¿Mezclar esos ingredientes dentro de un mismo saco es lo que ha generado también todos estos inconvenientes a la hora de actuar frente a lo que usted nos relata? Ahora, mira, este gobierno, hasta antes la muerte de Catrillanca, era uno accionar dentro de la región de Araucanía, y después de la muerte de Catrillanca, se fueron. ¿Y por qué te digo esto? Al principio del gobierno, el presidente vino y firmó un acuerdo de paz y reconciliación para la Araucanía. Este programa, digamos, contenía el plan Impulso a la Araucanía, es que no sé cuán impulso fueron, si todavía estamos en los últimos lugares de los más pobres del país, porque inversión privada no llega, y también un tema de terminar con el terrorismo a la Araucanía. Pero también había un tema, y hay que reconocerlo hidalgamente, porque siempre lo he dicho todo en las partes. El ministro Moreno hizo un tremendo trabajo, extraordinario, en la región de Araucanía. En ese año, donde él estuvo a cargo, conversó con todo y generó confianzas con todo. Y nosotros también nos enojamos con él, porque hablaba con Moro y Cristiano. Pero eso es lo que él empezó a hacer y empezó a generar confianzas y hacer encuentros entre empresarios, entre comunidades, entre loncos, entre personas que pertenecían a la campo, como Víctor Ancaláf, que estuvo en Villarrica. Empezó a tener confianza, empezó a parlamentar. ¿Qué pasó? Después de la muerte de Cartillanca, se acabó. Se fue Moreno, Sichel, que fue nombrado, se fue a la tele, con su pizarra, a hacer las cosas del ministerio, no vino nunca a la Araucanía, a conversar con nadie. Y cuando fue, incluso a algunas de comunidades mapuches, como Hugo Alcamar, a conversar con él, dijo, no, habla con el secretario, con el subsecretario, hablo con temas mapuches. Entonces, había una bancada transversal, que tú la conoces, que está liderada por Ricardo Sely, una bancada transversal de diputados de la Araucanía, para avanzar en las leyes. Cero, ni una. Ahora la Carla, por lo menos sacamos el feriado, ¿cierto?, de los pueblos indígenas. Pero, ni una, pero ni una, si no se avanzó nada, la consulta la terminó. Entonces tú dices, bueno, si no podemos avanzar con una mano, bueno, por eso el Estado se retiró, y estas fuerzas malignas, llamamos así, terroristas, se toman, ¿cierto?, toda la parte donde hay organizaciones mapuches, y no mapuches, que están temerosas del actuar de esta gente. Temerosas de actuar de esta gente. Me llegan WhatsApp de organizaciones mapuches, que no están de acuerdo, pero están silentes, porque están también ellas, están metidas, ¿cierto?, en el territorio, y mejor se quedan callados, porque si no, también a ellos les llega. Y como sucedió con un lonco, que le mataron a los dos hijos por trabajar. Este tremendo... Diputado Mellado, ¿es la CAM la principal responsable de lo que ocurre en la Araucanía, según los datos, según los antecedentes que usted maneja, o también aquí hay otros grupos operando? Bueno, en este caso, lo que pasó en Coicoy, en el predio, la CAM derechamente. Sí, claro. De hecho... Derechamente. Ellos lo han asegurado, pero en cuanto a otros... Por eso, pero la CAM funciona con un montón de ORT, ¿verdad? Sí. Organismo de resistencia territorial independiente que cada uno de los ORT, pero según lo que nos dijo Juan Pichún en un video, que lo pudo mandar, decía de que las ORT que eran independientes están manejadas por el hijo Héctor Yaitul, que era la persona que coordina las ORT. ¿Ok? Pero también hay otras, el Hueschun, hay que un mapu, ¿cierto?, en la territorial de Mayeco o la que está en Arauco, son organizaciones también distintas que están operando, ¿cierto?, de manera distinta. Y aquí me preocupa también el tema de inteligencia, Gabriela, porque no existe. No existe, digamos. Uno tiene más información, ¿por qué razón no se anticipa? Entonces tenemos autoridades de gobierno como el coordinador de la Macro Azul-Nazur, que puede ser una excelente persona, pero está haciendo las veces el relacionador público y sale dando declaraciones en vez de hacer gestiones o hacer acciones, hace declaraciones. Y el narcotráfico, ¿y el narcotráfico, diputado, traspasa todo esto que estamos hablando? ¿Pasa también por estas organizaciones? Pero obviamente, mira, mira, a mí un agricultor de Quidico, de la zona de Quidico, me llama tiempo atrás cuando un, llamémosle asesinato, no es la palabra exacta, le asesinaron 52 novillos. ¿Ya? Porque ni siquiera se los carnearon, no era para carne, no, los mataron. ¿Ya? Y me llamaban, me decían, oiga, don Miguel, ¿sabes lo que pasa acá? Aquí estos parametrales tienen hasta drones, se toman carreteras, y cuando se las toman es para varias cosas. Una, o pasan drogas, o pasan vehículos robados, ¿cierto? o roban madera. Son las tres, son ilícitos. Y con eso, obviamente, está la compra de armas, ¿ya? Y el control territorial. El control territorial es el elemento inicial para poder tener todo el resto. ¿O tú crees que alguien después de que entraron, el que no dejaron entrar a la policía de investigaciones para ese allanamiento que era judicial, no era de ellos, ¿han hecho algún otro más? No, no entra, no entra, la gente no entra ahí. Entonces, no entra ni a censar, pero si entra lo siguiente, si entra la plata, porque el gobierno todavía, se lo he dicho al gobierno, todavía tiene planes de empleo. En Ercilla está el 25% de todos los planes de empleo de la región de la Araucanía, 25%. ¿Y sabes cuál es el plan de empleo? Mantención de áreas verdes en su comunidad. ¿Tú crees que alguien va a entrar a Temu Bicu y a ver si efectivamente esa persona está cumpliendo? No, pues, no nos engañemos ya. Entonces, al final, yo le pregunté, y todavía no me llega la respuesta, hace meses, ¿ya? ¿Y cuánta plata le ha pasado a la gente de Temu Bicu? A lo mejor la producción de droga que tienen adentro, de marihuana, tienen los viveros, los tienen ellos, a lo mejor, no sé. Y es más, Jorge Huanchullán, te lo digo con nombre y apellido, ¿ya? Que también lo tenían pesquisado porque, por droga, digamos, tuvo COVID y fue al hospital de Victoria, como Pedro, por su casa, obviamente encontraron que era Jorge Huanchullán y lo tomaron detenido, o sea, ni siquiera fueron a irlo a buscar, se entregó solo, digamos, pero lo estaban buscando por temas de droga. Entonces, traspasa todo el ejido completo. Y, por último, hay tal impunidad que se toma los municipios, hasta los queman y nadie esto. Entonces, tú dices, es la cueca desnuda al final lo que estamos viviendo aquí y cada día peor. Yo pensé que el descuartizamiento era peor, pero esto que viene ahora es peor. Diputado Mellado, ya se nos está acabando el tiempo y claro, no hay una solución ahora, ya, al momento. Sí existe. Pero, ¿cuál es la que usted propone? Eso, ¿qué es lo que propone usted? Gabriel, yo creo que tenemos que actuar con las dos manos juntas. Y se lo he dicho a los candidatos presidenciales de mi sector. Una con una mano muy firme contra el terrorismo. La gente quiere mano dura contra el terrorismo. Están pidiendo estado de sitio. Tenemos que tener estado de sitio para terminar. Si está ardiendo el fuego, para apagar el fuego, los bomberos tienen que entrar primero y después tenemos que reconstruir. ¿Podemos conversar? Claro. Dicen, la CAMP tiene que estar sentada, pero un momentito, tienen que bajar las armas. Las M-16 tienen que dejarlas en el suelo para conversar. No podemos conversar con las M-16 arriba del escritorio. Yo creo que hay que hacer lo que hizo Moreno, de todas maneras. Es un camino que hay que hacerlo. Pero a la vez, mantener el estado de derecho. No puede ser que cualquiera te llegue a tomar un campo tuyo que está inscrito, que está pagando contribuciones, y que no te dejes sembrar ni cosechar. Y que para cosechar te cobre un peaje. Eso no es tener estado de derecho. O un pequeño persona forestal que tiene 100 hectáreas y la cual tiene 50 sembradas de bosque, ¿cierto? Le están robando a mano normal. En la noche le están robando y no pase absolutamente nada. Yo espero saquemos el proyecto de ley de roba de mavera que está en proyecto mío, que está ahí en la Comisión de Constitución y que ya está avanzando un poquito. Pero es mucha que cuesta. Es mucha que cuesta. Pero la conversación creo que es súper importante con esta mano abierta. para los que quieren conversar sin armas, bajándonos, no, conversemos. Veamos cómo. Es un tema. Y lo segundo, mano dura porque la gente quiere que las cosas que son de él, que con esfuerzo la ha tenido un camión, una retroexcavadora, un parcelero que puede tener una máquina cosechadora, etcétera. Un galpón, una casa de tus padres de 70 años en un campo. O sea, perdón, yo quiero mantenerlas, yo quiero vivir en el campo y del campo. Yo quiero vivir en el camión y de mi camión. Yo quiero vivir de mis contratistas forestales. Dejemos, si eso no se produce, entonces resulta que mejor cerremos con llave y entreguemos todo, digamos, porque hasta el momento lo que quieren ellos es que le entreguemos todo y no nos vayamos. Entonces, el día de mañana van a ir aquí a Temuco y les va a decir, oye, Temuco también pertenecía, entonces, todas las casas para afuera y toda la gente va afuera. Estoy extremando el ejemplo, pero, 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 chuta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Diputado Miguel Mediado, le agradecemos enormemente por comentar este tema que tanto nos duele, ¿no? Y nos preocupa de lo que sigue ocurriendo en su zona. Nos imaginamos para ustedes que viven allá, que están allá, que tienen su día a día, ya más complejo aún, así que, bueno, un saludo a todos sus vecinos y de esperar de que algo de lo que hemos conversado de las soluciones que usted propone puedan llegar a buen término. Así que muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. Gracias, Gabriel, un gusto saludarte. Gracias, diputado. Era el diputado Miguel Bellado hablando sobre los últimos enfrentamientos en la región de la Araucanía.